El Censor Estamos en la casa del director audiovisual, vamos a estar presentando hoy El Censor y tenemos el honor de poder charlar con su director, Eduardo Calcaño, gracias por estar acá. Yo hice una película sobre un sensor para conocer la intimidad de un sensor cinematográfico para que los argentinos pudiésemos descubrir nuestra parte sensora. Entonces busqué este personaje a quien yo conocía desde hace mucho tiempo porque Tato fue crítico de cine y era un tipo encantador, simpático, provocador, luchador, rebelde. Un personaje que luego se invirtió totalmente y terminó siendo un energúmeno. Pero yo estuve un año haciéndole reportajes a él para poder tener material para hacer una película solo sobre un sensor, pero no sobre la vida de él. A mí me interesaba el sensor en sí mismo, por qué alguien quiere ser sensor. En ese momento, que veníamos de la dictadura, la fantasía mía era que si uno le preguntaba a un chico qué querés ser cuando sea grande te iba a decir, ¡censor! Porque la censura está en las familias argentinas, está en los maestros y en los padres fundamentalmente. ¡Gracias! 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 Trabajé con él y lo curioso es que él tenía un departamentito chiquitito, siendo ascensor ya, ¿eh? Y tenía muchos gatos y todos los gatos eran una especie de monstruitos. Por ejemplo, a uno le faltaba una pierna, al otro era ciego, pero tenía muchos y mientras charlábamos los gatos se cruzaban. Entonces yo le pregunté, le dije, Tato me parece fenómeno que a usted le gusten los gatos, pero ¿por qué los elige atroces? Y él me contestó, rubios de ojos celestes, adopta cualquiera. O sea, era un tipo muy inteligente, era un tipo muy sensible, pero bueno, creo que el ser censor en un país para mí tan censor como es la Argentina, como somos los argentinos, es una imagen de poder muy fuerte. Desde el punto de vista de director yo podía haber destruido, inclusive fui muy criticado en su momento, fui considerado pro-censura por no haberlo destruido a ese personaje. Yo lo humanicé porque para mí como director es muy cómodo, ya sería como un censor también, ejercer el poder desde la dirección. Otra gran película del cine argentino acaba de terminar. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir disfrutando clásicos de nuestro cine como nunca los viste. ¡Gracias!